Buenas noches, vamos a dar homenaje al Día de la Madre y todos los que están conectados vamos a seguir haciendo canciones, cantando canciones y empujar a otros para que puedan participar aquí y el que desea también puede escribir algún comentario. Mi nombre es José Palacios y estoy acá para servir. Hoy día es un día especial, 9 de mayo de 2021, entonces vamos con la primera canción, señor director. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán. Hoy día sé que aquellos poemas dicen como una oración, una oración que tiene mucho amor, igual que yo te huía una vez. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí. Junto a mí, con la llena de mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y es que estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán. Y así es que aquellos poemas, tristes como una oración, son los poemas, tristes como una oración que tiene mucho amor, son los poemas, tristes como una oración, que tiene mucho amor, son los poemas, tristes como una oración, porque yo te huía una vez. Listo amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mi brazo, mirando al cielo la oscuridad, y es que estoy recordando tu amor. Homenaje a mi madre, y seguimos dando canciones, en este hermoso día, ahora rete la noche. Retén la noche, que el sol ya está por salir, y después te irás, y ya nunca tú volverás. Y el cielo azul, se ha puesto gris, porque mañana te irás. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, lo has de sentir. De mis labios, un solo reproche, quédate junto a mí. Al menos, un momento más, recuérdame. Aunque lo nuestro termine esta noche, sé que mañana, no habrá más nada. De aquel amor, que fue en todo mi mundo, y en las tinieblas, me perderé, como un vagabundo. De aquel amor, que fue en todo mi mundo, y en las tinieblas, me perderé, como un vagabundo. No, 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 no. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, lo has de sentir. De mis labios, un solo reproche, quédate junto a mí. Al menos, un momento más, recuérdame. Aunque lo nuestro termine esta noche, sé que mañana, no habrá más nada. Y aquel amor, que fue en todo mi mundo, y en las tinieblas, me perderé, como un vagabundo. Y aquel amor, que fue en todo mi mundo, y en las tinieblas, me perderé, como un vagabundo. Y aquel amor, que fue en todo mi mundo, y en las tinieblas, me perderé, como un vagabundo. Que se llama, Poema del alma. El mundo es un pobre poema, que solo recite el alma. Dame el pan, que sobra en tu mesa. Dame el vino, que sobra en tu jarra. Que si vienen tus manos tan blancas, no me parecen migajas. Un día cansada de beso, mis patos te traen a mi casa. Yo sabré comprender tu silencio, y esperar tus migajas mañana. El mundo no entiende el amor, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema, que solo resiste el alma. La, 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 la. Y el mundo es un pobre poema, que solo resiste el alma. El mundo es un pobre poema, que solo resiste el alma. El mundo es un pobre poema, que solo resiste el alma. No se veja a ti, que solo resiste el alma. El alma se creyó que los besos, eran preludios de calma. Y es que el mundo no entiende de verso, el mundo no entiende de nada, el mundo es un pobre poema, que solo recibe el alma. La, 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 la. Y el mundo es un pobre poema, que solo recibe el alma. Por el viento yo tuve los sueños, soñando yo hablaba en los sueños. Y mi voz se perdió entre las noches, y mis sueños murieron al agua. Y mis sueños se hicieron mayores, y la noche olvidó mis palabras, y cuando pintado de negro lloró mi poema del alma. Y es que el mundo no entiende de sueños, el mundo no entiende de nada, el mundo es un pobre poema, que solo resiste el alma. La, 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 el mundo es un pobre poema, que solo resiste mi alma. Gracias, pues estamos dando un homenaje al Día de la Madre Y todos estamos felices con esto hoy día Que es un día muy especial Para mi madre, Luz Polo Recalde, me está viendo Y acaba otra canción que ya nos ha puesto en cumbia Bueno, esta es la original, espero les guste Y aprovechando también, saludos Bueno, vamos a hacer la canción Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando ¿Por qué no te vas? Muy pronto partirán Un tren desconocido No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está gritando El tren está gritando No me escucha más Te juro que te amo Que falta nunca más Te juro que te amo Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Te juro que te amo Bueno estamos pasando acá un bonito día Un día muy muy especial Historia de un amor Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás No estás a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos me encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otra igual Que me hizo comprender Todo el bien o todo el mal Que no vio luz a mi vida Apagándola después Hay que moche en tan oscura Cuando se me ha de volver Es la historia de un amor Como no habrá otra igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien o todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que moche en tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás en tan oscura Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Para hacerme Para hacerme Para hacerme que le encantan estas canciones, estos hermosos boleros, la década de los 40, 50, y vamos con otra cancióncita del recuerdo, homenaje a todas las madres del Perú y del mundo, aquí conectados, vía Facebook, en vivo, y para todos los que están en el enlace, son mi contacto, espero que les guste este pequeño homenaje, lo más, de este humilde. ¡Gracias! 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 Yo no puedo olvidar, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el niño que miraba, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo ya no puedo olvidarla, ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo. Yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla. Ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo ya no puedo olvidarla, yo ya no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla. Cada vez que miro tus ojos veo lo linda que es Y si un muro su lindo cuerpo se le fallece Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si te me quieres podremos conversar Estelita, qué linda que estás Si usted tiene novio en la vida en la resolución En la vida en la resolución Cada vez que miro tus ojos veo lo linda que es Y si un muro su lindo cuerpo se le fallece Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si te me quieres podremos conversar Estelita, qué linda que estás Estelita, podría usted conversar Estelita, si usted tiene novio en la vida Siempre hay solución En la vida, siempre hay solución En la vida, siempre hay solución Feliz día de la madre No, y todas las madres La como si un domingo hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza mi trato En primavera El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Repetir Junto a presidiar Entramos juntos al especial Porque es primera Para que desde el altar Para que desde el altar Para que desde el altar En la vida, siempre hay solución En la vida, siempre hay solución Para que desde el altar En la vida, siempre hay solución 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 Ahora Que yo siento que te quiero Quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Ahora Siento ganas Y alasarte Y alasarte Y alasarte Y alasarte Y alasarte Y alasarte Para que hagas lo que quieras Y alasarte Y alasarte Y alasarte Ahora Ahora Esco Y alasarte Y rozaring Y alasarte Y alasarte Y alasarte Y alasarte Y alasarte Y a ti Y alasarte Ahora Siento ganas de abrazarte Y mi corazón lloró Para que amas lo que quieras Yo que no daría cortamente Ahora siempre está la muerte En el morado de ti Yo que no daría cortamente Imagínate irsemente Y haciéndote muy feliz Yo que no daría cortamente Ahora siempre está la muerte En el morado de ti Yo que no daría cortamente Imagínate irsemente Y haciéndote muy feliz Bueno, seguimos aquí Tengo un homenaje al día a la madre Y todos ustedes, todos felices Que vamos a ver la canción de Padilla Ortega Que parece a mi mamá Esa flor que está naciendo Es el sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Ese pájaro que canta Ese río que se va Todo eso se parece Se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura Que se pueda comparar Cuando se oye Felizmente en sus santas La mercura de su voz El encanto de cantar Todo eso hace mi felicidad Esa ruta que despierta Es el sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá La mercura de su voz A flor de nacimiento Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura Que se pueda comparar Cuando se oye Felizmente en sus santas La mercura de su voz El encanto de cantar Todo eso va a ser mi felicidad Un gran puro que está Un asiento Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Ese pájaro que canta Ese niño que se va Todo eso se parece Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá Una canción de Palito Ortega Estamos siguiendo aquí Homenaje a la madre A la madre portillana A la madre peruana A la madre de todo el mundo Estamos festejando Aquí un pequeño repertorio De este Dios Otra canción de Leonardo Fabio No fue la vida De casualidad Yo estaba en el bar Y vio al pasar Yo la sonreí Y le quise hablar De que Dios quedó Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Y el no amanecer De que la música amará Como olvidar Como olvidar Tu pelo Como olvidar Tu aroma Que aún agregue En tu labio Es pago de tu boca Cada tierra Que pase Con mi vida En la mano Me caerá Tu nombre Como cantar Te amo Y fuiste mía Un verano Totalmente un verano Yo dormí por la playa Yo mi vida De que el viejo Café Y a que el afectado O herido Y me envíde A que el f 28 Y tu amor De que la música En tu voz Y tus hijas Se alejarán Ya me hagan Del exclusion Y otra vez será Y otra vez será ¿Quién va a decir que el mundo se casará? Bueno, feliz día mamá, hoy día, domingo 9 de mayo de 2021, y estamos festejando pues estas nuestras canciones que han quedado en el recuerdo, vamos a otra canción, me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer, y hoy puede enloquecer, si no la veo más, ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más, como a la tarde y el sol, soy joven ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprenderle, y gritaré, nombre, mujer, nombre, mi amor, no sabe si a miedad, también se puede amar, me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer, y hoy puede enloquecer, si no la veo más, ¡Epa! Y gritaré, nombre, mujer, nombre, mujer, ¡Epa! Y gritaré, nombre, amor, no sabe si a miedad, también se puede amar, me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, mujer, que la conocí y la llegué a querer, yo enloquecer, si no la veo más, y pérdim y gritaré, no lahováטa, si no la veo más, y geen gritaré, no debo atar la a la 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 la... o... Un beso muy grande a mi madre, Luz Polo Recalde, me está viendo aquí en vivo, es la primera vez que hago, que es en vivo cualquier cosa puede pasar, se puede parar, se puede parar En mi sembraste amor, y en mi relación una nueva ilusión Así lograste dar la vida, y en mi sonreír a mi corazón Jamás podría pensar, que una promesa se puede olvidar Tantas veces que se esperaba, porque no estaba llorando por ti Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí Amor, 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 espero contigo, contigo, contigo A tu lado fui por camino, y a mi espina es la flor de la ciudad Y juntos mirando las calles, olvidando que nada podría cambiar Jamás podría pensar, que una promesa se puede olvidar Tantas veces que se esperaba, porque no estaba llorando por ti Amor, 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 estoy aquí, 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 aquí Amor, 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 espero contigo, 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 contigo Amor, 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 o contigo, 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 cont Desesperado, yo que no estaba llorando por ti. Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí. Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti. Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí. Amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí. Gracias. Gracias, ¿no? Una canción, Amor, 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 de Edith Don César, ¿no? Estamos festejando el Día de la Madre de manera virtual. Y otra canción, la Romática. Quisiéramos aprender cuánto con ella hay que hablar. Tus ojos no te tiran ni me da un atendido. Quisiéramos aprender con mi gente a descubrir. Que tengo para darte mucho amor, mucho emoción, mucha emoción. Estoy sufriendo esta soledad que me acerque a mi corazón. Y también me acerque a mi corazón. Esto es un fiel, amor. Esta soledad que me acerque a mi corazón. Y también me acerque a mi corazón. La amor a te deteneron que me cuenta mi vida. Y busca en el camino que me lleve a la vida. Yo tengo que fingir que soy tu amigo y nada más. Yo quiero que les jura que la quiero libertad. La quiero libertad. Estoy sufriendo esta soledad, y ella cerca de mis ojos, y también en mi corazón. Estoy sufriendo esta soledad, y ella cerca de mis ojos, y también en mi corazón. Estoy sufriendo esta soledad. Estoy sufriendo esta soledad, y ella cerca de mis ojos, y también en mi corazón. Estoy sufriendo esta soledad, y ella cerca de mis ojos, y también en mi corazón. Estoy sufriendo esta soledad, y ella cerca de mis ojos, y también en mi corazón. Estamos cargando otra canción por este hermoso día. Una canción, este... No, no marques las horas, porque voy. Voy a enloquecer, ella salirá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más los que de esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda a mí, mi inolvidable dolor. No, reloj, 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 detén tu camino, porque mi vida se apaga. Y ella en estrella, ya no parece ser, yo sin tu amor, no soy nada. Detería el tiempo en tus manos Haz esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Venga, deten en tu camino Porque mi vida se afana Ella la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detería el tiempo en tus manos Haz esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Saludos a los que están conectados No, no, un día Para estar con ella Para abrazarla Una balada Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en paz Llorando a tu dolor Llorando por tu amor Por recordar en estas páginas El alma Aquella es hora Que contigo no escribí Mi corazón Vivió que en vez de bailar Y la esperanza Ayer cuando te vi Con la sangre En la delicia Entre caminos Sin humedad Se abro a tu mano Para nada Con la sangre Sentar frente a la vida Mi destino Sin humedad El alma Con la sangre En la delicia En la delicia Sentí mi corazón Temblar que lo nos dio Ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin amar, pero no me dirás qué Y me traigo en el pan, llorando sin dolor, llorando por tu amor Seguí en una de estas páginas del alma, aquella sola que contigo no escribí Mi corazón sintió creer dentro de las claras, y la esperanza ayer cuando te vi Como esta linda de mi frente a mi sol, si no me da jamás tu mano para andar Pongo a escucharte a ti, a la vida de mi destino, y en esta vida no te pierdo de mi amor Como esta linda de mi destino, si no me da jamás tu mano, aquella sola que contigo no escribí Mi corazón sintió creer dentro de las claras Feliz día de la madre, 2021, este hermoso día, que a todos nos... Y me traigo y me traigo y me traigo, y me traigo y me traigo cuando te vi Yo estaba hace poco, poco firmando, para de la puerta, y la vi Y un día me acercando al espalda, gritando lo que sentí, que vino a decir Y en vez de a los ojos, te dije, estoy viendo, que chica más linda que me llega a mí Me preguntaste, ¿qué va a llevar? Te dije, nada Yo solo quiero, y a los tres sin molestarlas, más que tuviera, que cariño, te compraba No con dinero, chico, a mi cariño, y mi cariño, y yo te recomiendo Y un poco tranquilo, para de la cariño, y a mi cariño, y a mi cariño Y un poco tranquilo, y yo te recomiendo Para de la puerta, delante Y un día me acercando, sabes, para acercar, no hay que sentir, que vino a decir Y en vez de a los ojos, te dije, estoy viendo, que chica más linda que me llega a mí Te preguntaste, ¿qué va a llevar? Te dije, nada Yo solo quiero, y a los tres sin molestarlas, más que tuviera, y que cariño, y yo te recomiendo No con dinero, y con cariño, y nunca dejarla Yo solo quiero, y a los tres sin molestarlas, más que tuviera, y a los tres sin molestarlas Bueno, y la última canción, ya a despedirnos, una hora ya de homenaje a la Tierra Madre Y vamos a mover, Enrique Guzmán, ya, para mover un poco Y a los tres sin molestarlas, más que tuviera, y a los tres sin molestarlas Y a los tres sin molestarlas, y a los tres sin molestarlas Y a los tres sin molestarlas, y a los tres sin molestarlas Y a los tres sin molestarlas, y a los tres sin molestarlas Y a los tres sin molestarlas, y a los tres sin molestarlas Y a los tres sin molestarlas, y a los tres sin molestarlas Y a los tres sin molestarlas, y a los tres sin molestarlas Y a los tres sin molestarlas, y a los tres sin molestarlas Y a los tres sin molestarlas, y a los tres sin molestarlas Y a los tres sin molestarlas Y no la bendicó la luz del sol. Ella está cercana que me hace besar. El pleno de lluvia no se va a mojar. Todo tipo no es sufrido. Pero baila que la apagó. A mi poco digo, yo le di mi amor. Ella es más. Cuando bailaré fuerte ella parece volar. A mi su universo nunca va a llegar. Tonto potito me voy a casar. Y ahí en adelante la voy a alimentar. Tonto potito no es su timor. Pero baila que la apagó. A mi poco digo, yo le di mi amor. La apagó. Bueno, hasta acá ha sido lo que es el homenaje a la madre de domingo 9 de mayo de 2021 y espero que haya sido de su agrado Estaban diciendo por ahí alguien que no puede faltar las cachangas y los voy a complacer acá a los amigos la interpretación de mi composición las cachangas para acumularme un poquito más estamos en vivo así que todo puede acceder acá está la cartoncita perdón, perdón cachanga, cachanga lleve su cachanga eres de esa chica nacida en cuna de oro alienada alzada y sobrada acostumbrada a la comida extranjera con nombre que me entiendo yo te invito aquí en la esquina una tía que cocina algo rico y está una tía yo te invito aquí en la esquina una tía que cocina algo rico y está una tía señora dame dos cachangas bien preparada para mí para mi amiga cachangas, 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 lleve su cachangas yo te invito aquí en la esquina una tía que cocina algo rico y está una tía que cocina algo rico y está una tía señora dame dos cachangas y está una tía que cocina señora dame dos cachangas bien preparada para mí para mi amiga señora dame dos cachangas bien preparada para mí para mi amiga cachangas, cachangas, lleve su cachangas misión cumplida yo sé que a muchos les gustan las cachangas me refiero a la canción bueno, me despido mucho gusto por estar en línea por ver este video un pequeño homenaje a todas las madres cristianas a todas las madres peruanas de todo el Perú también, de extranjeros a mis tías mi tía que está en Estados Unidos, mi tía Estela mi tía Marcelina Polo a todos, a todos me escapan ya de mi memoria bueno, ya estamos en contacto porque todos estamos en contacto para comunicarnos así que feliz día feliz día acá chao, 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 chao y y y